El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación realizó mesa de trabajo con los alcaldes. 300 mil millones de pesos se están ejecutando en Arauca. El Consejero Presidencial para la Estabilización Presidencial y la Consolidación realizó seguimiento a los programas de desarrollo con enfoque territorial en el departamento de Arauca. Más de 300 mil millones de pesos se invertirán. Muy bien, nosotros tenemos dentro de la política de paz con legalidad del presidente Duque varios programas. Tenemos el apoyo a las víctimas, que es particularmente significativo en el departamento. Tenemos el acompañamiento al proceso de reincorporación de los excombatientes. Tenemos los programas de sustitución voluntaria de cultivos, también lo correspondiente al desarrollo rural integral y los planes de desarrollo con enfoque territorial. En estos cuatro municipios acudimos a las comunidades, recogimos cuáles son sus necesidades. Después y durante este mismo tiempo hicimos cambios legales en el OCAD PAS, donde se administra el 7% de las regalías y del instrumento de obras por impuestos. El Consejero Presidencial, Emilio Archila, confirmó que en las obras del programa de desarrollo con enfoque territorial se invertirán aproximadamente unos 300 mil millones de pesos. Las obras PDET, que son las que ejecuta directamente la agencia de renovación del territorio, tenemos en este momento casi 300 mil millones de pesos que se están ejecutando para el PDET de Arauca. Según el alto funcionario, en estos proyectos se tienen en cuenta las diferentes fuentes de financiación para su ejecución. Si tenemos en cuenta las distintas fuentes de financiación, el OCAD PAS, obras por impuestos y las obras PDET, es un poco menos de 300 mil millones de pesos. También se refirió sobre la preocupación de los excombatientes de los terrenos en Filipina, Arauquita. Es entendible, todos queremos que los procesos avancen más rápido, pero es bueno tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos 13 mil excombatientes. Esos 13 mil excombatientes, todas las garantías que se les habían ofrecido, se iban a terminar legalmente en agosto del año antepasado. Nosotros incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo que vamos a acompañarlos por todo el tiempo que sea necesario en la medida en que estén dentro de su proceso de reincorporación. Al 100% de ellos, los que están en los espacios territoriales y los que no están en los espacios territoriales, les seguimos dando el apoyo financiero, les seguimos manteniendo el apoyo especial de salud. Cuando llegamos al gobierno había dos proyectos productivos, dos, dos proyectos productivos. En este momento tenemos más de 2 mil proyectos productivos. Estos excombatientes son beneficiarios del 98% de bancarización, más del 90% de ellos están ya en el sistema de salud, más del 90% de ellos están en el sistema de pensiones. El consejero presidencial para la estabilización presidencial y la consolidación realizó seguimiento a los programas de desarrollo con enfoque territorial y dijo que el gobierno Iván Duque fue quien incluyó los programas de vivienda para los excombatientes. La garantía de vivienda no estaba prevista en los acuerdos, eso no es así, no estaba prevista en los acuerdos y no estaba prevista en la legislación anterior, luego ahí no había incumplimiento. El presidente Duque, este gobierno fue el que dijo, tenemos que incluir el tema de vivienda. Entonces se adicionó, gracias al convencimiento que tiene el presidente de cumplirles, esos espacios territoriales apenas terminaron en agosto del año pasado. Y fue en ese momento en el que se empezó a hacer la realización, fue en ese momento en el cual se iniciaron los trámites. Para algunos de ellos son compras y para eso tenemos 16 mil millones de pesos, para algunos otros de esos predios lo que estamos haciendo es concertar hacia donde van a darse esos traslados. El gobierno nacional tiene una gran ventaja en el apoyo a los excombatientes de la FARC sobre el tema de amenazas. Nosotros tenemos una ventaja grande y es que la forma como el presidente Duque ha venido apoyando a los excombatientes ha hecho que las tentaciones que se generan y las amenazas que se generan por parte de grupos como el de narcotalia no tengan prácticamente ningún efecto. Digamos, nosotros la absoluta totalidad de nuestros excombatientes se mantienen firmes dentro de su proceso de reincorporación. El consejero presidencial traduzió una mesa de trabajo con los cuatro alcaldes del departamento de Arauca que se benefician con este programa del gobierno nacional. El consejero presidencial. El consejero presidencial. El consejero presidencial. El consejero presidencial. El consejero presidencial.